El río Gubécar ha tallado durante millones de años las rocas calizas. Hoy el río es modesto cauce, mas debió ser importante y gaudaloso para dar formas a las altas paredes de roca hasta su actual valle. Es un lugar mágico con los poderes que corresponde a los valles tranquilos rodeados de montañas, junto a los ríos o a los subterráneos de los que fluye una energía del interior de la tierra que asciende hasta la superficie e inunda el paraje de buenos espíritus protectores. Se ocultan en abrumas nocturnas. Las sombras moradas que cruzan las rocas se atribuyen a estos seres benefactores. Siguiendo el curso del agua, desde la cercana palomera, narra Raúl Torres, en su historia del Gubécar, que allí se inicia el bestiario de piedra, con figuras que simulan formas de seres transportados por arcángeles de luz. Desde más allá del cosmos desconocido existe la hueva de la mora, la roca del equilibrio, donde se posea el caballero de la hoz, la sagrada familia que resplandece con la luz de diciembre, la foca de Noé que depositó aquel elegido cuando pasó por aquí con su arca bíblica, todo vigilado por el señor del Menir, el oso guardián, y más allá el mar de perros, tromedarios, jirafas y tigres que descubrió Borges. Es un paraje de una gran belleza, obsequio de naturaleza. Desde la muralla del castillo se observa un adenicicio, es el palador de turismo de Cuenca, antes convento y monasterio de San Pablo, cuya historia vamos a narrar y observar desde los diferentes ángulos conforme se baja la plaza mayor por los diferentes miradores que visitamos. Fue sede de la orden de los dominicos y está montado sobre una gran peña que desde la altura se asema atrevida a la Ode del Huécar y mira las casas colgadas. Los arquitectos fueron los hermanos Juan y Pedro de Albiz y su estilo corresponde al dominante en los primeros años del siglo XVI. La iglesia y el caustro son de la estructura gótica y decoración pernazontista. Siendo el resto de edificaciones de época posterior, al claustro se entra por la puerta del parador. Otra serie de edificaciones que han ido creciendo, a dos años del puerto principal, según las necesidades y actividades que se han albergado en el convento. Tanto el claustro como dos de sus antiguas salas refuerzan el atractivo místico del parador de turismo. El fundador del recinto fue el canónigo Juan del Pozo, que inició este protocolo en el año 1523. El conjunto de San Pablo sufrió reformas en el siglo XVIII. Así la portada principal, obra de Pedro Ñate, fue destruida con el propósito de alzar una con un nuevo estilo. Los dominicos dedicaron el convento a seminario, donde se adestrinó a miles de jóvenes. Hasta la desamortización de Medizábal en 1855, cuando los dominicos vieron interrumpida su actividad. El convento vio transformado en un hospital y posteriormente se vio como colegio para niños, y otra vez como seminario de paules en la época franquista. En los años 1980, adelgaba enfermos mentales, adultos, y hubo polémica en la ciudad, pero no se considera apropiado este destino al edificio propio del obispado. Dicen las crónicas que el comedor y la cocina estaban juntos y se mezclaban los olores de las comidas con el vau secular de la vieja capilla de un clastro gótico. El convento, a pesar de su heterogeneidad estilística, tras su restauración ofrece el grato espectáculo de su ronado de hermosura y belleza. La actividad del parado de turismo comenzó en 1993. La iglesia ofrece su portada, obra de transición de la armonía del barroco y el amadellamiento del rococón. Desde el 2005 tiene la función de centro de arte, concebido y diseñado por Gustavo Tornet, en el que se exponen permanentemente algunas de sus obras. El puente de San Pablo une las dos laderas del lado del Hueca. El antiguo fue construido en piedra en 1534, con un coste de 63.000 lucados. Contaba con cinco arcos de cantería hasta que se derrumbó en 1902. Desastre motivado por el paso del tiempo y falta de mantenimiento. En la cadastro cero de Los Plomes se encargó el proyecto actual, el puente de hierro, al arquitecto valenciano José María Fuster, que fue financiado por el Seminario de la Ciudad, el Obispado y el Ayuntamiento colaboró con 700 pinos y 500.000 maravilleras. El nuevo puente fue inaugurado en 1903, aunque su último tramo que da el parador es más sencillo, debido a la falta de fondos para continuar las obras. Pasando el largo y estrecho puente, llegamos a las casas colgadas, el amor de escrito en el vídeo que podéis ver, las casas colgadas de cuenca y el misterio del encierro. Si venís al parador, pide una habitación con visitas a la hoja y disfrutadlo en pareja para beneficiarse de la influencia mágica y romántica del lugar. El disfrute del panorama está clasificado. Ofrecemos unas tomas del interior de las instalaciones del parador para que advirtáis el lujo que podéis disfrutar, o al menos, imaginar. Con esta proyección os dais una idea del bienestar que podéis lograr. Os esperamos, saludos, al visitar la ciudad, dad un paseo por la parte vieja, histórica, donde encontraréis la cultura mezclada en los barrios árabes, judíos y cristianos. Todo un placer para los sentidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!